Hola jugadores, hoy comparamos los dos modelos específicos que tiene ASICS en su catálogo de padel, VELDA y LIMA frente a frente. Cuando hablamos de los números 1 del padel, nos viene al momento a la cabeza Fernando Velasteguin y Pablo LIMA. Así es, estas son las dos zapatillas que ellos llevan, cada una de ellas tiene sus ventajas, al igual que el juego de estos dos grandes jugadores. Las zapatillas VELA son las zapatillas más veteranas que tiene ASICS en su catálogo de padel y por supuesto la que más calidad tiene. ¿Qué tenemos por calidad? Pues principalmente la calidad de sus componentes. Son unas zapatillas súper cómodas, de apel ancho, ideal para pies anchos e ideales para jugadores pesados. Más cosas buenas que tiene la ciudad, por ejemplo, el refuerzo en la parte trasera para una mayor protección del talón, gel delantero y gel trasero. Tres puntos de pivotaje, es la única zapatilla ASICS que tiene esta tecnología. También dispone de una malla delantera de tela y micro perforada, muy buena respiración y sobre todo comodidad para el pie. Por el contrario, las mismas son totalmente diferentes. Vamos a empezar por la suela, que es donde se pueden ver las diferencias más significativas. Como veis, no lleva los tres puntos de pivotaje y la suela, al contrario de la vela, está dividida en dos partes. Con esto, ¿qué se consigue? Pues alisferar el peso y hacer que sea una zapatilla muy rápida, ideales para jugadores agresivos que les gusta correr por toda la pista y sobre todo jugar cerca de la red. Otra diferencia con las velas es que no llevan posturas, van termoselladas. Esto hace que se ajusten al pie y no se noten en una sola postura o rozadura. Se acoplan perfectamente al pie. La última diferencia que existe con las velas es el ápere. Las rimas llevan un material sintético en toda la parte superior y posiblemente, en nuestra opinión, nos hubiese gustado que tuviesen un poco más de ventilación, pero por lo demás son unas zapatillas brutales. En definitiva, las velas las recomendamos para jugadores que busquen la máxima comodidad y estabilidad. Válida también para jugadores pesados y muy válida para jugadores que tengan los pies anchos. Por el contrario, las limas son unas zapatillas muy agresivas, ligeras y recomendadas para jugadores jóvenes que tienen un poco rápido. Y recomendadas también para aquellos jugadores que no tienen el pie muy ancho, ya que son un poquito más estrechas. Y eso es todo, jugadores. Si os ha gustado este vídeo, nos podéis dar un like usando aquí abajo. Nos vemos en la pista. ¡Gracias!